Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Xavi ha sido destituido esta misma tarde y Flick probablemente será presentado como nuevo entrenador este mismo lunes. Lo que ha hecho Laporta con Xavi es de vergüenza, es de emoción, de censura, es inexplicable, intolerable. No me explico toda esta movida que hubo con la ratificación, con los llantos, con el confiamos en Xavi porque sabemos que es un hombre de club, sabemos que es un barcelonista como la copa de un pino, sabemos que tiene muchos conocimientos de fútbol. De verdad que es que no salgo de mi asombro, me va a costar muchísimo, muchísimo tenerme que morder la lengua de ahora en adelante en esta nueva etapa de Flick en la que por supuesto voy a dar todo mi apoyo al nuevo entrenador. Él no tiene la culpa de nada, él se ofrece al club, Laporta tiene en su cabeza una idea de club, de fútbol, de lo que sea que ha visto en la afición, pues que tiene un apoyo mayoritario de gran parte de la afición pidiéndole que traiga a Flick. Ya hablaremos de esto, ya os hablaré más en profundidad de cómo juega Flick y a qué me espero yo que juegue el Barça a partir de ahora, pero independientemente de eso ya podría ser Guardiola quien viniera, me daba igual, o sea hombre, estaría bastante más contento si viniera Guardiola de lo que estoy que venga Flick, tengo que reconocerlo, pero independientemente de quién venga como entrenador, lo que se ha hecho con Xavi, y ahora tú me dirás, ya, 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 pero es que eso también se hizo con Koeman. Bien, yo de entrada no tenía este canal, no había abierto este canal todavía cuando echamos a Koeman, pero las formas en las que lo hicimos tampoco me parecieron las más correctas teniendo en cuenta que yo le tenía mucha estima, y le tengo estima, al Koeman que yo recuerdo del año 92 cuando ganamos esa Copa de Europa, que yo celebré como un loco en casa de mi abuela, con una camiseta naranja, la camiseta de la equipación, la segunda equipación del Barça, de rodillas, prácticamente llorando yo solo, celebrando el gol porque a mi abuela no le gustaba el fútbol, bueno, yo le tenía mucho cariño a este jugador, a esta persona, y cuando llegó al Barça y empecé a ver que despedía a Suárez con una llamada de apenas tres minutos, diciendo que ya no cantaban con él, después de ver cómo trataba a los chavales del filial, como a Mingueza, que el día que le pega el grito y lo saca del campo, el Mingueza intenta darle un toque así de mano, chocarle la mano, el tío impasible, cruzado de brazos, más frío que la hostia, mirando al campo, bueno, gestos que tuvo, bueno, comentarios que hizo también de esto es lo que hay, no me gustó su paso por el Barça, además también lo tenía muy fresco en mi memoria por lo que hizo con el Valencia, un equipo con el que no tengo nada en contra, pero bueno, que siento cierta lástima por lo que hizo con ciertos jugadores allí dentro de ese club, ¿no? Y su paso por el Valencia ya me daba mala espina, me daba mala espina y tenía la certeza de que de pasar por el Barcelona, pues iba a hacer prácticamente lo mismo y así fue, ¿no? Pero independientemente de esto, independientemente de las malas vibraciones que me daba Koeman como entrenador, tengo que reconocer que yo lo hubiese echado después de esa primera etapa de Guardiola como entrenador, en la que debió claramente ver que no era apto para el Barcelona, entiendo que también se hayan tenido dudas con Xavi, porque es cierto que hemos hecho una pequeña involución, se había hecho una pequeña involución de ese fútbol que practicábamos la primera temporada de Xavi con este fútbol que estábamos practicando ahora, no entiendo muy bien los cambios que hubo en defensa, no entiendo muy bien ciertos comportamientos de los jugadores, no entiendo errores garrafales que hemos cometido, ha sido una temporada muy rara, muy rara, muy rara en la que se han dado, no me cansaré de decirlo, situaciones extremadamente extrañas, fuera de cualquier razonamiento científico, el arbitraje tampoco ha sido de lo mejor, y bueno, entiendo que no tengas dudas con él, pero hombre, pero no me lo ratifiques, no hagas este esperpento de rueda de prensa que hiciste ahí, diciendo que bueno, que no ibas a colaborar con todos aquellos que querían cargárselo todo porque no se habían conseguido títulos, ha sido todo tan feo, es que no hay otra palabra que defina mejor lo que ha hecho Laporta con Xavi, y ese ha sido muy feo, esa es la palabra, ha sido muy feo, y bueno, una decepción tremenda, lo siento mucho por Xavi, le mando desde aquí un abrazo como barcelonista, como chavista que soy hasta la médula, tanto durante su etapa como futbolista, toda la cantidad de goles que nos ha regalado, los pases de gol que nos ha regalado, su liderazgo dentro del campo, y posteriormente, ahora más recientemente, como entrenador del Barça, regalándonos una liga 18 meses después de que se marchara Messi, esa supercopa, esos baños que les hemos dado al Real Madrid. Una lástima, un abrazo desde aquí Xavi, tienes todo mi respeto y todo mi apoyo si algún día tienes que volver a este club, pero es una lástima que tengan que salir todas estas leyendas del club de esta manera, como bien dice Sánchez Flores, que ha dicho en rueda de prensa, pues bueno, que qué lástima que el Barça no sepa defender a sus leyendas, y bueno, primero Messi, luego Koeman, ahora él, pero también, también, mucho antes Guardiola, también se fue mal Ronaldinho, es que qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, Figo también se fue de un equipo a otro, es que, es que de verdad, y esto queda muy mal, porque de cara a futuros entrenadores, de cara a nuevos futbolistas que, pues, de pequeños hayan sentido algún apego emocional por el FC Barcelona y han crecido viendo este fútbol que hemos desarrollado con Guardiola, todo esto influye negativamente a la hora de tú querer ir a por Arda Guller, por ejemplo, que tenemos todos claro que eligió al Real Madrid no por su afinidad con los colores, ni por el estilo de juego, ni por nada, sino porque quería más pelas, y bueno, pues vete, ya está, no pasa nada, pero pueden haber otros futbolistas ahí en el mercado que están disponibles y que hayan sentido cierta sintonía con el club y que se consideren a sí mismos barcelonistas, y que a la hora de ficharles vas a tener muchas complicaciones por lo que están viendo, por lo que ven con ciertas actitudes que tiene el club, con leyendas y con futbolistas muy importantes, como por ejemplo, ahora leía, no hace mucho, creo que fue ayer, leí un pequeño artículo que se publicó en Sport, donde se decía que no pasaría nada si se vendía a Araujo y se vendía a De Jong, hombre, yo creo que De Jong y Kimmich en el doble pivote con el que podría jugar Flick, pues no me parecería nada mal. Ahora, De Jong como jugador del centro del campo, en plan, ¿qué te puedo decir? Hombre, como pivote defensivo no lo veo, él es mucho más interior, digamos, de ataque que defensivo, pero no estaría mal porque se juega muy bien con él cuando pilla el balón en esa zona del medio del campo y avanza líneas y con esas internadas que hace en los últimos metros, que llega hasta los últimos metros de ataque, pues creo que sería bastante válido. Hombre, pasar, pasar no pasa nada, pero es que te llevas a dos futbolistas importantísimos, te llevas a dos... pasar no pasaría nada, pero te llevas a dos importantes piezas del equipo y hay que tener claro que en cualquier empresa, en cualquier entidad deportiva, tu mayor patrimonio es tus trabajadores, o sea, tu mayor patrimonio son tus trabajadores, la gente que hay dentro de la empresa, los trabajadores y los deportistas en este caso. Tú, si vendes Ferraris, tu mayor asset no es el Ferrari, tu mayor asset son las personas que hacen cada día posible que tú como Ferrari puedas funcionar, mecánicos, diseñadores, jefes de prensa, creadores digitales, CEOs... toda la gente que forma una entidad, ya sea comercial o deportiva, son realmente tu patrimonio y tienes que tratarlos bien, porque cuando ellos se van, cuando ellos dejan el club o la entidad y lo hacen de malas maneras, no es bueno, no es bueno, no es bueno, deja en muy mal lugar la entidad. Y lo que hemos visto ahora mismo con Xavi, esto es tremendo, esto es tremendo. Ayer hacía una barbacoa con mis vecinos, ya sabéis que me acabo de mudar a una nueva zona, hacía una barbacoa aquí con Catwoman y con mis vecinos y ellos, que son alemanes, tío, me decían, no, tú eres inglés, no, 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 me ven que conduzco el coche, un coche inglés, y digo, no, no, yo soy español, hostia, español, ¿y te gusta el fútbol? Sí, sí. Ellos no saben que me he visto de Batman para hacer estos vídeos, pero me preguntaban, hostia, ¿y a quién sigues? Pues, hombre, naturalmente al Barcelona, pues soy de Barcelona, he crecido allí y tal, que llevo muchos años en Inglaterra y tal, y lo primero que me preguntan es, ¿qué coño estáis haciendo con Xavi? En un pueblo, tío, en el quinto coño de cualquier centro que os podáis imaginar de Alemania, mis vecinos me estaban preguntando, ¿qué hacéis, qué hacéis como club con Xavi? ¿Qué va a pasar? Porque, claro, a ellos les llega, ellos leen el build y se enteran de que Flick, pues, está casi, casi fichado, y me estaban preguntando, ¿no tenéis a un entrenador? Y no lo habíais ratificado hace poco y tal. No sabía qué decirles, no sabía qué decirles. O sea, estaba yo más en shock por que ellos me estuviesen a mí increpando, ¿qué cojones estáis haciendo con una leyenda como Xavi? Que yo mismo, aquí, comiéndome mis pizzas, unas pizzas fabulosas que hizo la chica de enfrente, hostia, tío, y yo es que estaba flipando, estaba flipando. Yo me decía para mí mismo, sí, 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 es que ahora mismo tendría, en lugar de estar aquí, que yo no soy una persona muy social, en lugar de estar aquí tendría que estar haciendo un vídeo sobre estas historias que estamos viviendo aquí en Can Barça. O sea, es que no, es absolutamente demencial lo que hemos vivido, tío. Y bueno, yo, hay que tener en cuenta que desde que llegó Laporta al cargo, se ha ido de ahí un huevo de gente, tío. Se han ido hasta 11 directivos. Primero se fue Jaume Giraud, ya sabéis que es un vicepresidente que hubo por ahí y que dimitió apenas dos días antes de presentar los avales. Luego también se fue Jaume Llopis, que era, creo que era miembro del tema este del SPA y Barça, de la comisión del SPA y Barça. Luego se fue también Jordi Camps, que era director comercial. Se fue también Enric Llupart, que era director digital. Se fue Ferran Reverte, el CEO, un tipo que ya cuando se fue él ya dije, aquí hay algo que no me cuadra, hay algo que no me está gustando nada. También se fue Jordi Llauradó, que era responsable del SPA y Barça. Se fue Mateo Alemán, como sabéis, director deportivo, que fichó tanto a Rafinha como a Ferran. Luego también le siguió Jordi Cruyff, que era director de fútbol. Frank Carbó, que era director de la gestión del club. Le siguió Maribel Meléndez, directora de la corporativa. Y luego, finalmente, hace apenas un mes, también se marchaba Eduard Romeo, que era vicepresidente económico, porque decían que se iba a otros lares, a gestionar otros quehaceres con otras empresas y tal. Y que no eran compatibles sus funciones dentro del Barça con lo que iba a hacer fuera del Barça. Todo esto me suena muy mal, no me gustaba nada. Ya no me gustó nada que se marchara Eduard Romeo, lo consideraba una pieza fundamental dentro de esa directiva. Y no solo a él, sino también, obviamente, por proximidad y por saber lo que hacía y por la complicidad que tenía con Xavi. También la marcha de Jordi Cruyff me dolió bastante. Y, por supuesto, también la de Mateo Alemán. Todo esto, todas estas cagadas, porque esto son cagadas, o sea, que alguien se te vaya de tu junta directiva, te deje con el culo al aire y tengas que hacerte cargo de ese departamento del club, porque es lo que ha hecho, porque que yo sepa, no se ha anunciado a nadie que vaya a hacer las funciones de toda esta gente que se ha marchado, sino que la están absorbiendo otros directivos dentro de esa junta directiva. Pues ya no me sonaba bien. Y ahora, con lo que ha ocurrido con Xavi, pues yo digo, chico, o sea, la defensa que hemos hecho aquí a ultranza en este canal de Laporta, teniendo en cuenta todo lo bien que hizo las cosas en su primera campaña, lo bien que lo había estado haciendo hasta ahora, saneando las cuentas, haciendo esto, haciendo lo otro, sí que han habido cosas que no me han gustado, como dije en el anterior vídeo, pero bueno, es que, a ver, es que perfectas, perfectas tampoco va a hacer todas las cosas, es decir, también comete errores Florentino, también cometen errores en Sevilla, Sevilla ha estado ahora metido en unas movidas muy raras, es decir, que se haga todo bien desde una directiva de fútbol, donde hay tanta gente implicada y donde ya no solo es la figura del presidente el que toma las decisiones más importantes, sino que tiene que tener consenso de la gran mayoría de los que forman la Junta, pues hombre, no es fácil, no es fácil y tenemos que hacernos a la idea de que ahí hay muchos avales, esos avales deben estar presionando para que se tomen ciertas decisiones que van en beneficio de su inversión, pues para, digamos, tener ese puntito de influencia dentro del club, y claro, o sea, cuando tú no tienes una autonomía, no tienes una autonomía económica y dependes de gente que te ha prestado un dinero para que tú puedas estar ahí dirigiendo al club, es muy comprensible que tengas ciertas rencillas con alguna gente dentro de esa Junta que están en desacuerdo contigo y que te urgen a tomar decisiones, como por ejemplo pueda ser la destitución del entrenador, en este caso Xavi, para tomar decisiones para traerte a Flick o a quien diablos sea que decides traer, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, es lo que yo he barajado, digamos, varios escenarios. Por un lado yo creo que podría ser, podría ser, siendo muy iluso, siendo muy inocente, siendo muy bien pensado, podría ser que esa ratificación que hubo de Xavi hace apenas 19 días, tuviese como objetivo enchufar de nuevo a los jugadores para que se pusieran las pilas e hicieran una decente final de liga, un decente final de liga, consiguiendo pues presionar al Real Madrid hasta el final para ver si había alguna posibilidad de poder conseguir el título de liga, la cagamos estrepitosamente contra el Girona y ahí ya dijo Laporta, mira tíos, o sea, hemos hecho este paripé para ver si con este puntito de que, ay, que me iba y ahora no te vas, enchufamos más a los jugadores y se consiguen ciertos objetivos, pues más o menos competirlos hasta el final, no caer de esta manera tan absurda como caímos hasta el Girona, con el Girona y bueno, y no se consiguió y ahí ya empezaron ya el rumrum, empezó el rumrum, empezaron los rumores, gente dentro de esa directiva debió empezar a presionar pues para que el presidente tomase acciones contra el Xavi y esa es una de las teorías que yo inocentemente digo, pues he elucubrado, luego podría ser también que efectivamente haya habido pues un consenso entre ellos dos en privado diciendo, oye, mira, yo, siendo muy bien pensado, quiero decir, yo es que si no es así no lo entiendo, o sea, si no es así no lo entiendo, o sea, es que si no es así desearía que Laporta dijera mañana que se marcha, fijaos lo que os digo, importándome un huevo lo que pase después deportivamente, desearía que si no es de estas dos maneras Laporta dijese mañana, mira, yo no puedo hacer gobierno como me gustaría, esto es como cuando hay elecciones generales y hay un 60% a favor de uno, bueno, un 50% a favor de uno, un 40% a favor de otro, un 10% a favor de otro, tienes que, digamos, generar ahí tus alianzas con otros partidos minoritarios para formar gobierno porque no te da la mayoría para hacer, digamos, para gobernar España, ¿no? Pues esto sucede lo mismo, o sea, tú llegas ahí, te presentas como candidato, ganas las elecciones y ahora necesitas que haya gente que te respalde económicamente para que tú te puedas presentar como tal. Bueno, vale, pero eso te condiciona muchísimo, hay gente ahí que va a querer rascar, va a querer decir su qué y si no lo haces pues se van a mosquear, se van a ir, van a dimitir, no van a estar de acuerdo contigo y vas a tener una serie de dimisiones que te van a hacer pues quedar como un gilipollas, que es como lo que ha quedado a ojos de todos los barcelonistas que tenemos un poco de dedos de frente, unos cuantos dedos de frente, pues fatal, te ha quedado fatal la puerta. Y lo que has hecho con Xavi, yo no te lo voy a perdonar, ya lo dije en el otro vídeo, no te voy a machacar, no voy a sumarme a toda la caterva de odiadores que hay en internet porque ahora mismo tenemos que darle apoyo absoluto al nuevo entrenador, tenemos que aguantarnos hasta que te echen porque yo sé que la gran mayoría de los seguidores del Barcelona y sobre todo los socios que son los encargados de votar no te lo van a perdonar tampoco, vas a salir, yo creo, a menos que se redirija la situación, ganemos otro sextete con Flick y tal, pero yo entiendo desde el punto de vista de presidente que tengas que jugártela a una carta con Flick para por lo menos decir, hostia, yo traje a Flick porque a Koeman te lo chupaste tú de la directiva anterior, de Bartomeu, a Xavi lo trajiste porque había mucho rumrum con que socialmente se quería a Xavi porque lo quería Víctor Fon y era una leyenda y tal, y bueno, se marcha Koeman, no hay mucho dinero para fichar a un gran entrenador y dices, venga va, pues os traigo a Xavi, trajiste a Xavi, te ganó la liga en 18 meses, se hizo un muy buen papel, entiendo que le quieras ratificar cuando ya en septiembre del año pasado le ofreces el contrato y te lo acepta y dices, venga, vamos a tirar para adelante, pero luego se empiezan a torcer las tornas y empiezan a ver ahí cosas extrañas, empieza a haber vudú porque es que yo no entiendo lo que ha pasado esta temporada donde han habido lesiones, donde han habido atracos monumentales, donde han habido errores garrafales, donde es que han sucedido tantas cosas esta temporada que tío, es que yo no lo entiendo, tío, es que no lo entiendo todavía, a día de hoy tendríamos que hacer una gran lista de cosas que han sucedido en el FC Barcelona, en el terreno de juego, fuera del terreno de juego, que han condicionado muchísimo, tío, lo que ha pasado, cómo hemos terminado, todo, qué feo, tío, qué feo, qué feo, qué feo, macho, qué feo, porque si, mira, si tú sales ahí, te tomas el sushi con Xavi, Xavi te dice que se quiere quedar, le dices, mira, Xavi, tío, yo te quiero un montón, lloras en tu casa, le pegas un abrazo y dices, tío, me lo estoy jugando todo ya a una carta, no me queda nada más, estos hijos de puta me están presionando para que te eche y te tengo que echar, tío, y me sabe mal, y no es por mí, si yo fuera por mí, yo te quedabas otro año más y lo que hiciera falta. Si esto lo hubiese hecho... ¡Chapo! Pero es que no lo ha hecho, me cago en la puta, es que no lo ha hecho, es que ha tratado a Xavi como un mierda, ha visto que a Xavi lo estaban vapuleando en la prensa, lo vapuleaban en el chiringuito, lo hemos tratado fatal, tío, pero haz algo, haz algo por tu entrenador, vale que no es tu mejor opción, vale que tú estás obsesionado con la vía alemana, que quieres meter más músculo, que quieres meter más presión, que quieres... Ahora otra cosa, eso ya hablaremos en otro vídeo, pero joder, el cambio brutal que vas a meter en ese club, sabiendo que desde la masía se está trabajando a los chavales de una manera para ahora meter otro entrenador que va a jugar a otra cosa muy parecida a la que quería jugar Koeman con muy poca... con muy poca inteligencia, porque Koeman... Bueno, con poca inteligencia o con jugadores que no eran para él, porque realmente no es un estilo de juego que yo repudie absolutamente, es simplemente que, utilizando el sentido común, tú tienes una estructura en la masía de entrenar y de crear a jugadores y de formarlos de una manera de jugar, que yo dudo mucho que Flick, sin saber cuál es la idiosincrasia del club, cuál es la manera de entrenar a esos chavales y tal, pues vaya a replicar lo que hizo Luis Enrique, lo que hizo Guardiola, lo que está haciendo el mismo Márquez en el Barça. O sea, es que yo no lo veo. Entonces, bueno, ahora vas a cambiar el modelo para meter más carga de entrenamientos, vas a ver que esos futbolistas no son futbolistas para meterles cargas insanas, insane, no sé si esto es una palabra en español, pero unas locas cargas de entrenamientos para que se te lesionen a los dos días con esa explosividad que van a requerir para ir a pelear, para ir a presionar en lugar de forma zonal, pues a presionar a la pierna menos buena del defensor para que no sea capaz de sacar el balón con cierto criterio. Tío, yo no sé, o sea, es un viro de 360 grados, tío, no, 360, no, de 180 grados. O sea, vamos a ir, estábamos yendo hacia allá y ahora no vamos a ir par de allá. O sea, yo no entiendo nada, tío, no entiendo nada. Y yo no digo con esto que Hansi Flick no vaya a ser un buen entrenador, yo no digo en absoluto que no vayamos a ganar títulos con él, no digo absolutamente nada negativo del chaval, del hombre este, que consiguió muy buenos números en el, aunque bueno, ya os dije en el vídeo anterior que ganó su liga aquí en la Bundesliga con 82 puntos, que es lo mismo que ha hecho Xavi para quedar segundo. Entonces, bueno, no sé, y ahí no está el Atlético de Madrid, aquí no está el Atlético de Madrid, aquí no tienes al Girona que hemos tenido este año, aquí no tenemos a, no sé, tío, a Sevilla, o sea, vale, sí, hay equipillos que son guays, como el Borussia Dortmund, como el Evercurse en este año que ha dado la sorpresa, como, bueno, pero es que tampoco hay un nivel muy, 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 joder, si es que llevaban 11 años el Bayern de Múnich ganando la liga. Ya, no, 11 años, y Tuchel ahora ha interrumpido esa racha. Y eso con altibajos, eh, eso con altibajos, ya nos gustaría a nosotros en el Barça ganar 11 ligas seguidas con estos mamoneos que nos traemos de cambio de entrenadores, de cambio de proyecto, de cambio de presidentes y de cambio de la puta que los parió a todos. No sé, chavales, o sea, yo lo veo muy mal, lo veo muy crudo, estoy muy cabreado, eh, no entiendo una mierda, o sea, no ha salido nadie del club, un comunicado, un mísero comunicado, tío, un mísero comunicado que me lo imprimo y me limpio el ano, tío, pero qué feo, hostia, qué feo, es que no se me ocurre otra palabra, no se me ocurre otra palabra que qué feo, qué feo, hostia, hostia, tío, esos chavales ahora que estaban ahí a muerte con Xavi, tío, que hasta Cancelo salía ahí haciendo declaraciones pro Xavi. Va, hombre, va, 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 hombre, va, Araujo, Araujo, vale, ha cometido un par de errores, sí, la hemos cagado en la puta Champions, pero joder, estábamos todos a muerte con el entrenador, y ahora con qué cara se quedan esos chavales, con qué cara salen al campo a jugar contra el Sevilla, venga, hombre, tío, va, hombre, va, 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 y con qué cara reciben ahora a un entrenador alemán, hostia, de verdad, ojalá vaya todo bien, ojalá ganemos este año el sextete, pero hay que tener muy poca, muy poca clase, hay que tener mucha sangre fría para hacer lo que se ha hecho con Xavi, tíos, nada más, tío, me voy a, me estoy empezando ya a calentar y cuando me caliento tengo mucho peligro, así que lo voy a dejar por aquí, déjame un like, suscríbete al canal, gracias Xavi por todo y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. y nos vemos en el siguiente vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo,